El dictamen, decano de la prensa nacional, sigue innovando el periodismo veracruzano, la nueva perspectiva de la información, el dictamen dron. Desde las alturas, el dictamen dron. Soy ciudadano y tengo mi carro particular, vengo a protestar contra la nueva ley del reglamento de tránsito, altísimas, altísimas, están demasiado altas. Nos está afectando a todos los ciudadanos, a todos. Desde luego, incluso uso mi vehículo como parte de mi propio comercio, salgo a algunos lados. Ahora, las multas son tan agravantes, esto es en contra incluso de los derechos humanos. Gracias por ver el video. 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 El dictamen, decano de la prensa nacional, sigue innovando el periodismo veracruzano, La nueva perspectiva de la información, el dictamen dron. Desde las alturas, el dictamen dron.